Unos 200 nuevos empleos en 45 posiciones diferentes serán establecidos en el país debido a la inversión de 4.3 millones que realizará la compañía Monsanto en el municipio de Juana Díaz. De acuerdo al secretario del Departamento de Desarrollo y Comercio, José Pérez Hergiera, los planes de la empresa Monsanto van dirigidos a establecer un laboratorio de investigación bioagrícola en dicho municipio. Allí la compañía utilizará 20.000 pies cuadrados para desarrollar semillas mejoradas de algodón y maíz y así posicionar a Puerto Rico en los primeros lugares del sector de tecnología agrícola del mundo. Es un área de suma importancia no solamente porque va a atender el sector agrícola sino también porque demarca lo que es una transición hacia la economía del conocimiento que obviamente es algo que se aplica a todos los sectores de la economía. En primer orden tenemos una inversión que impacta directamente la creación de empleos, inyecta nuestra economía también en el aspecto de la construcción pero más importante aún nos trae nuevas oportunidades para transferir tecnología a nuestros agricultores tradicionales en las islas. Gracias.